Encontraron el teléfono, el teléfono estaba apagado, pero siguió emitiendo señal muy cerca del lugar, hay una antena, llegaron los investigadores hasta ese lugar y encontraron la riñonera, encontraron dentro de la riñonera tarjetas de crédito, encontraron la sube, pero algo fundamental, un alcohol, un alcohol de quemar que veíamos en las imágenes que lo habían comprado en un supermercado de 3 de febrero. Bueno, dentro de la riñonera, el celular, en el celular hay huellas de Betiana, huellas que fue la última persona que tocó el celular. Pero, ¿qué pasa con el alcohol? Bueno, en el alcohol no se encontraron huellas de Betiana, como que fue la última que tocó ese alcohol. Por eso los investigadores siguen con la búsqueda, pero en el momento no se encontró en la persona. Pero esos resultados ya están entonces, ya están los resultados de las huellas que como vos decías Pollo, pensábamos que iban a ser determinantes, pero no. Se encontraron en el celular, pero un dato no menor que para los investigadores le llama la atención, todas las pertenencias adentro de una riñonera, en la riñonera no se pudo tomar las huellas digitales. Entonces, ¿qué se piensa? Bueno, puede estar con alguien que le haya dicho, meté todo adentro de la riñonera, dejá tu huella en los objetos que pongas dentro de la riñonera y yo me llevo la riñonera y la tiro. Bueno, mirá, este video, el que están viendo, ya nos vamos al móvil, el video ese que estaban viendo recién es en el supermercado donde ella compra alcohol. Ese, ese es el último video que se, o sea, la última vez que se la ve a Betiana, ahora van a ver, miren, esa es la botella azul que después se encontró. Por eso llama poderosamente la atención que en esa botella que se encontró no estén las huellas de Betiana. Pero además, Pollo, después hay una declaración de un testigo que cuenta que cuando ella está pagando, ve mucha plata dentro de esa riñonera, que en este caso no apareció, y ¿por qué es importante? Porque si ella tomó más dinero, quizá, y acá también los investigadores van por ese lado, haya planeado ella misma, digamos, irse. Bien, nos vamos al...